Un nuevo trailer de KOF XV ha sido revelado, marcando el regreso de uno de los personajes mas queridos de KOF XIV, el arenoso Kukri, asi que empecemos con su analisis! Kukri regresa nuevamente a KOF, luego de los hechos ocurridos en SNK Heroines, entrega canonica que ocurre tiempo despues de KOF XIV, me pregunto que tipo de dialogos tendra con las chicas que secuestro en su mundo de sueños, o con Iori y Terry, a los cuales los personajes convirtio en mujeres, sin dudas este personaje ha evolucionado mucho en cuanto a personalidad, empezo siendo un personaje misterioso y con un aura seria, para terminar siendo un loco que odia a los hombres y que se pone horny con la mayoria de mujeres, su personalidad en esta entrega es mas similar a la que vimos en SNK Heroines, en el trailer lo vemos tomar una de las camaras, posible referencia a SNK Heroines, ya que como sabemos, Kukri utilizo camaras para observar a las chicas secuestradas con trajes sugerentes, por otro lado, finalmente Kukri ha hecho un face reveal, si subimos el brillo podemos apreciar casi en su totalidad su rostro, se lo ve como un joven lleno de energia, en cuanto a su atuendo, no tuvo modificaciones, ya de por si el traje de Kukri en KOF XIV fue muy bueno, asi que SNK opto por no modificarlo, ni siquiera detalles, yo creo que es un acierto puesto a que asi nos sentiremos mas identificados con el personaje, en cuanto al actor de voz, sigue siendo el mismo, Hiroki Takahashi, la cancion que suena de fondo en el trailer de Kukri, seria el tema del equipo del mismo, muy posiblemente junto a Ash, asi que estariamos escuchando la cancion del equipo de Ash y de Kukri, pero antes de empezar a hablar de los posibles equipos para el arenoso, pasemos a ver la comparacion de sus movimientos respecto a KOF XIV, de nueva cuenta agradecemos a Orpheus por su comparacion, por favor suscribete y apoya su contenido original, el link esta en la descripcion. como les habia comentado ayer en directo, Kukri cuenta con un nuevo movimiento, el cual es como un geyser de arena que se eleva, al parecer funcionara muy bien para conectar combos y ademas como antiaereo, luego el resto de sus movimientos son los mismos, tanto sus especiales como su climax, aunque vale recalcar que ahora se ve un Kukri mucho mas rapido que en KOF XIV, ademas su arena luce diferente, pareciendo ahora arena mojada, y no arena seca como en KOF XIV, un detalle que a algunos les agrado y a otros no, yo creo que queda bien sinceramente, ya que la arena mojada es mas pesada y en teoria deberia hacer mas daño, por otra parte vemos que tiene un dialogo con Shunei y con Antonov, a este ultimo al parecer le esta recriminando algo, quizas nunca le llego su pago por sus servicios en KOF XIV, y asi finaliza el trailer de Kukri para KOF XV, un personaje cantadisimo que estaba al caer, de hecho en mi ultimo video era el unico personaje que contaba con probabilidad muy posible, y finalmente termino llegando, ahora hablando de sus posibles equipos, como habia comentado anteriormente, hay 3 opciones viables, la primera y la mas probable que ocurra es que este junto a Ash, y seguramente la ultima en cerrar tercia sea la misma Elizabeth, esto es muy facil de deducir, puesto a que el mismo KOF XIV en el ending del official team, junta a los 3 personajes al final, tal y como ocurrio con el equipo de los 3 tesoros sagrados, que finalmente termino siendo una realidad, es la opcion por la que se decanta a todo el mundo, y sinceramente es la mas probable, sin embargo, no hay que descartar la opcion de que este junto a las 2 chicas nuevas, como sabemos, gracias a los simbolos en sus trajes, Kukri tiene relacion con una de ellas, la que se rumorea que su nombre es Delores, incluso podemos teorizar que estos 3 son hermanos, por el enorme parecido fisico que ostentan, quizas todos estamos esperando que la proxima semana venga Elizabeth y cierre tercia, pero luego venga una de las chicas nuevas y nos mantengan con la incertidumbre para el 30 de septiembre, justamente la fecha en donde habra un gran evento de KOF XV en la Tokyo Game Show, lo cierto es que estas son las opciones de equipo para Kukri en KOF XV, despues esta la opcion de que conforme otro equipo que no tenga relacion con Ash y las chicas nuevas, pero es muy poco probable, asi que bien, este es el panorama hasta ahora en KOF XV, quedan solo 4 equipos, uno perteneciente a Ash, otro a las chicas nuevas, otro a K, y otro completamente vacio, agregamos a Heidern junto a K, pero tranquilamente puede estar en el equipo vacio, lo mismo con Kukri, lo agregamos junto a Ash, pero puede estar con las chicas nuevas, quedan 6 lugares, solamente por ser revelados del roster base, y 4 personajes revelados que aun no tienen su trailer individual, K, Heidern y las chicas nuevas, tambien recordemos que hay 2 personajes rumoreados que muy posiblemente ingresen al roster, si no quieres spoilearte, te recomiendo cerrar el video ahora mismo. Bien, estoy hablando por supuesto de Kula y Angel, las cuales en teoria ingresarian al roster de KOF XV, por sus dialogos filtrados en la pagina del mismo juego, si llegaran ellas 2, entrarian al equipo de K, o estarian en un equipo completamente nuevo, asi que bien, aqui tienen los 2 panoramas en pantalla, como creen que se conformaran los equipos finalmente? Dejen los 4 equipos con sus miembros en la caja de comentarios, los estare leyendo, nos vemos el dia de mañana con Warrior Quiz, mi nuevo programa de preguntas y respuestas, basado en quien quieres ser millonario, crees saber todo sobre el mundo de los videojuegos? aqui les dejo un pequeño trailer para que vean de que se trata, hasta la proxima mis warriors! ¿A que juego pertenece este OST? Tematico de Crash, muchos lo conocen, muchos lo conocemos, Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2 o Crash Bandicoot 3 o Crash Bandicoot 4? Estoy observando este OST y es muy conocido por el juego y eso, no he jugado Crash Bandicoot mucho, lo he jugado poco y mucho menos todos los juegos, he jugado lo típico, así que me arriesgaré y diré que es la A, a ver, a ver, a ver, lo siento señor Black, la respuesta correcta era Crash Bandicoot 3, era la respuesta correcta, muchos fallan en esto, porque la verdad es que es tan conocida, tan conocida la canción esta de Crash que muchos piensan que es del primer juego, pero no, no me acuerdo del nombre, así que creo que es el momento de utilizar, vas a usar la llamada, de utilizar mi comodín de llamada, vale, vale, esta es muy fácil como no te la sabes, es Chloe, ok, ella dice que es Chloe, así que vamos con la C, correcta Black, así es, es Chloe, así es, es la alga inseparable de Max, y bueno, has usado tu ultimo comodín, en honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad.